Hola amigos, buenos días. Si vuestro perro ha tocado o ha ingerido algún gusano de la procesionaria, en este vídeo os voy a explicar clara y llanamente qué es lo que tenéis que hacer para evitar que el animal entre en shock. Y si por lo que sea no conoces qué es la procesionaria, porque en tu país es un gusano que no conoces o que no existe, da igual, porque lo que voy a explicar te va a ser igualmente útil para la mayoría de contactos venenosos que pueda tener vuestro perro con algún tipo de insecto, arácnido y demás que pueda afectarle. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. La oruga de la procesionaria, cuyo nombre en latín no voy a decir porque me saldría fatal y os reirías un montón, es un panacito que afecta a los pinos y que especialmente en las épocas de final de primavera y principio de verano se trasladan de pino a pino, provocando la transmisión del problema de un árbol a otro. Esta oruga, cuando se traslada de pino a pino, forman unas hileras que llaman muchísimo la atención, tanto de perros como de gatos. Es bastante fácil, por lo tanto, que bien las olisquen y entren en contacto con ellas, que incluso se ingieran alguna, que de todo hay, o que simplemente de los nidos que tienen estas orugas en los árboles, que son así como bastante peludos, aquí lo veis en una imagen, se desprende a pelo y por contacto se produzca también una reacción alérgica. De una manera u otra, lo que va a ocurrir es que un insecto, un gusano en este caso, especialmente alergénico, va a provocar en muchas situaciones una situación de shock en nuestro perro. Es decir, una reacción alérgica desmesurada, reacción alérgica que se va a manifestar casi siempre con los siguientes síntomas. En primer lugar, con una hipersalivación, veréis que el perro salivea muchísimo. La zona en la que ha tenido contacto, ya sea con la piel o sobre todo con las encías, se le inflama muchísimo, llegando incluso a veces a tener problemas para respirar o para tragar la propia saliva. La lengua se les pone muy muy roja, morada e incluso a veces hasta negra. El animal, evidentemente, lo veréis súper nervioso, inquieto, asustado y muy quejoso. Es una inflamación donde el perro o el gato se va a sentir tremendamente dolorido. Ante toda esta sintomatología, es totalmente normal y comprensible que el propietario se asuste. Por eso en este vídeo te voy a explicar cómo utilizar el urbasón, que es el medicamento que con facilidad puedes tener en casa y que seguro que si lo aplicas, como te digo, vas a, muy posiblemente, incluso a salvar la vida de tu perro. ¿Qué es el urbasón? El urbasón no es más que el nombre comercial que se le da a la clásica metilprednisolona. Posiblemente en vuestro país tendrá otro nombre, pero aquí en Europa es una marca tremendamente conocida por todo el público. El urbasón, es decir, la metilprednisolona, de forma normal lo utilizamos en la gran mayoría de procesos alérgicos de la piel y cualquier tipo de proceso inflamatorio, dermatitis, urticarias y demás. Por eso, por esta eficacia que tiene la metilprednisolona y porque es un medicamento de fácil acceso, es decir, que si no bien tú puedes conocer a alguien que tenga una metilprednisolona en casa, un urbasón, pues es la razón por la que hacemos este vídeo, porque aplicado en el momento en que tu perro ha sido tocado o ha ingerido algún gusano de la procesionaria, pues muy posiblemente reduzca la inflamación y el susto que te vas a llevar, pues no va a ser ni mucho menos el que tendrías si no dieses este medicamento. ¿A qué dosis debes dar la metilprednisolona? En este caso el urbasón. El urbasón se da a la dosis de entre 0,25 y como máximo 1 miligramo por kilo. Esta medicación, como las presentaciones de humana, tienen una concentración bastante óptima, es muy fácil de dar. Te puedes encontrar el urbasón 16 miligramos, el urbasón 40 miligramos y, por ejemplo, si lo das a un miligramo, que sería la dosis máxima para perros que tuviesen o hubiesen tenido un contacto, una reacción inflamatoria brutal, por ejemplo, que se hubiesen ingerido un gusano de procesionaria, pues, por ejemplo, la pastilla de 16 miligramos te da para un perro de hasta 16 kilos. Yo recomiendo que no se empiecen por la dosis máxima. Puedes dar a un perro de 16 kilos medio urbasón de 16 miligramos o un urbasón de 16 miligramos para un perro de más de 30 kilos. Así de sencillo. A los 20 minutos, media hora, si ves que el proceso no se rebaja, puedes dar una segunda dosis de la misma cantidad. Lógicamente, esta segunda dosis, como te digo, reservada única y exclusivamente a casos de reacciones muy agudas. Por lo general, a una dosis de 0,5 miligramos, es decir, entre 0,25 y 1 miligramo, la mayoría de animales se recuperan. Pero, si no se llegase a recuperar, a los 10-20 minutos, como te he dicho, repetir la dosis. ¿Existe el urbasón inyectable? Sí. ¿Funciona mejor? Sí. ¿Es lo que utilizamos los veterinarios? Sí. ¿Por qué no te lo recomiendo? Porque no lo vas a poder aplicar. Tu perro va a estar muy nervioso, va a estar súper inquieto, te va a ser difícil encontrarle la vena. Y es una pérdida de tiempo. Porque te voy a recomendar algo que sé que, a no ser que seas enfermero, médico o similar, no vas a poder aplicar. ¿De acuerdo? Ese urbasón inyectable, esa metilprednisolona inyectable, reservasela a tu veterinario. Caso de que no le funcionase, que sí que le va a funcionar, la presentación oral. Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao. Chao.